Erlinda Sarmiento, secretaria del Mercado Vicente Guerrero, informó cómo se festejarán las fiestas guadalupanas este 2021. A partir del próximo 11 de diciembre, darán inicio con un recorrido de la Virgen, llevándola a la Capilla de la Guadalupe, en la cual se le hará una misa y posteriormente será regresada a la explanada del mercado local. Agregó también que esperan a todos los feligrenses que quieran asistir a dar las mañanitas en punto de las 5 de la mañana, las cuales serán amenizadas por mariachis. ¿Por qué? Porque cumple 42 años de tradicional en nuestro mercado Vicente Guerrero. ¿42 años? 42 años de tradición. El recorrido de la Virgen a la Capilla de Guadalupe. ¿Eso qué será? Es a las 7 de la noche. El día 11. El día 11. ¿Y posteriormente? Posteriormente llegando a la capillita, la misa de 8 de la noche. Terminando, pues se regresa a nuestro mercado, a la coronación con el párroco tradicional por las mañanitas y luego el convivio general. 12 a la 1 de la tarde es la misa de los inditos. ¿12 del día? ¿12 del día? Sí, el día 12 a las 12 del día. ¿A las 12 del día aquí en la explanada del mercado? Ajá, ahí mismo en la explanada del mercado. Posteriormente, se dará comida a todo aquel que asista a celebrar a la Virgen de Guadalupe. Por último, la líder del mercado recalcó que todos los asistentes deberán ir respetando las medidas sanitarias que se impusieron para protegerse del COVID-19. ¡Gracias!